Herido en el corazón Herido en el corazón, por tus ojas sos morena En la gracia de tu pecho, deja reclinar mi frente Y después niña hechicera, besarte muy dulcemente Y después niña hechicera, besarte muy dulcemente Mi amoroso pensamiento, este efigie seductora Sueño que brille en mi alma, como sol en primavera Artista de la montaña, y ruiseño de mis penas Artista de la montaña, y ruiseño de mis penas Tú solo ves los matices, y el aroma de tus flores Pero no ves la nostalgia, que sin ti yo estoy viviendo De amor sobre tu regazo, deja reclinar mi frente Y después niña hechicera, besarte muy dulcemente Y después niña hechicera, besarte muy dulcemente Mi amoroso pensamiento, este efigie seductora Sueño que brille en mi alma, como sol en primavera Artista de la montaña, y ruiseño de mis penas Artista de la montaña, y ruiseño de mis penas Artista de la montaña, y ruiseño de mis penas Artista de la montaña, y ruiseño de mis penas